Navife te invita a la casa de Navidad más grande que tiene el país. Estamos hablando de 5 pisos, más de 2.000 artículos para disfrutar de la magia navideña y hacer tus sueños realidad. Te van a esperar en su casa central, Avenida Italia 4309, o podés visitar la página web que es www.navife.com.uy. Por consultas, teléfono, anota, mira, 613-0613. Y este próximo sábado 7, además, les cuento, si tienen niños por allí, que va a ir el mismo Papá Noel de visita a Navife. Una linda oportunidad para que lo vean de cerca. Bien, retomamos entonces. ¿Quién fue que habló en el bloque anterior? Pepe ha violado algo. Y yo decía que, bueno, me parece que el éxito del libro, que coincido, lo va a hacer. Está dado no solamente por su contenido y lo que propone respecto a cómo se realiza este camino, cómo reacciona la clase política frente a esta organización, sino porque seguimos teniendo como tema tabú el tema de la sexualidad. Más allá de todo lo que revela... ¿Pero las nuevas generaciones también? No, no sé si las nuevas generaciones. Me parece que esa cuestión de mirar y de ver si hay algún nombre en el libro, y de quién con quién, y qué legislador tiene una doble vida. Pero seguimos hablando de generaciones mayores. Bueno, ojalá, ojalá sí, sigamos hablando de generaciones mayores y haya un cambio. Y respecto a lo que decían antes también de cómo el poder sigue siendo un poder machista aún cuando se habla de la diversidad, cuando hablamos del poder rosa, lo decíamos recién en la pausa, conversábamos, no hablábamos del poder de las lesbianas. Estamos hablando del poder de los hombres homosexuales. Me parece que eso queda todavía muchísimo por andar respecto al tema. Y me parece que el común denominador debería ser la coherencia y debería ser el fin de la hipocresía. Porque una cosa es defender determinados derechos, otra cosa es guardar silencio, y otra muy distinta es hablar en la cámara del fin de la familia cuando estás aprobando determinadas leyes, cuando tú tenés una vida totalmente en otro sentido por detrás. Y eso es lo que habilita esa presión, ese chantaje y demás. Bien. Es interesante el punto que plantea Verónica. Es muy interesante para reflexionar porque, en realidad, los dos ámbitos forman parte de la vida privada. O sea, el de la sexualidad vivida como cada uno la vive, en forma abierta o clandestina, y lo que tú llamas hipocresía también forma parte de la privacidad. O sea, si... O sea, te preguntás, ¿es hipocresía entonces? No, no, no. Quiero decir que ponemos, contraponemos situaciones que en realidad viven en la misma persona y forman parte de ese mundo personal interior que tiene esa persona. Pero se vuelve público cuando tú, con tu voto, estás incidiendo sobre el futuro del país y el futuro de determinados derechos. Se vuelve público, se vuelve público cuando aparecen veladamente las amenazas y dicen, ojo, mirá que si no votás yo voy a contar tal cosa. Son maneras de ver, Gracián. Bueno, por eso digo que es interesante la reflexión y me parece que dispara distintos pensamientos. O sea, mientras te escuchaba, que es muy interesante lo que dijiste, yo pensaba, pero en realidad, si una persona quiere ser hipócrita, tiene derecho a ser hipócrita porque quiere preservar su intimidad, yo qué sé, por vergüenza, por pudor, porque lo que sea, no importa la razón. Si él quiere tener una vida desfachada, digamos así, como aparece en el libro, algunos casos que no con nombre y apellido, pero se mencionan como estilo de vida, persona casada, con hijo, bla, bla, bla. Y esa persona tiene, a su vez, una vida privada diferente, bueno, tiene tanto derecho a tenerla como a mantenerla en reserva. Entonces, lo que tú llamas hipocresía, y lo fui pensando mientras te escuchaba hablar, en realidad también forma parte de lo mismo. ¿Por qué él tendría que estar obligado a revelar una cosa que forma parte de su vida privada? Bueno, pero entonces, cuando se da esa posibilidad de una presión, también estaríamos hablando de lo mismo, porque en definitiva, se puede ser dos personas y públicamente incidir sobre el futuro de nosotros. Pero es un tema, pero ese conflicto es un conflicto que vive la persona adentro de sí misma. No, yo creo que no es tan personal en la medida que ese voto puede ser definir el futuro de determinados colectivos, de determinadas leyes, de determinada sociedad. Pero ese conflicto es interior de la persona. ¿Quién de nosotros es juez del conflicto interior de otra persona? Pero sin embargo, esa persona cuando levanta la mano y dice esto, yo no lo voto, porque es el final de la familia, es juez de la moral de los otros. No, está votando una ley que por las razones que le explicarán el debate, está a favor y en contra. Se convierte en juez de la moral de los otros, cuando no tiene siquiera la propia moral para decir vivo de esta manera. Yo te entiendo, yo entiendo, pero yo creo que el concepto de fondo es, ¿hasta dónde llega, digamos, la autoridad de cada uno de nosotros para intervenir en los conflictos interiores de cada persona? Porque esa persona seguramente tiene ese conflicto. Tiene la posibilidad de abstenerse y no votar. Ahora, ¿quién soy yo para decirle, no, vos tenés que hacer tal cosa o tal otra? Graciano, cuando tú tienes un conflicto, puedes dejar la banca, puedes abstenerte de votar a determinadas cosas. Bueno, pero es un problema de él, pero lo que no se puede hacer... Pero lo que no puedes hacer es levantar la manito diciendo determinadas cosas cuando tenés otra. Eso se puede hacer. Lo que no se puede hacer es decir, mira que si votas tal cosa, yo cuento tal otra. Eso no se puede hacer. Pero tú estás habilitando con el doble discurso, estás habilitando esa posibilidad. Y la, digamos, la contramedida... Si tú tenés un conflicto de conciencia, decís, tengo un conflicto de conciencia. Perfecto, pero el antídoto, el antídoto, el antídoto contra el doble discurso es el chantaje. No, no, no estoy diciendo eso. ¿Yo estoy diciendo eso? No, no, pero digo, pero si validás que el otro... No pongas... Pero si validás que el otro puede decir, ojo, mirá que vos estás votando eso y no voy a contar. No, no lo estoy validando, no lo estoy validando. Digo que en los hechos es lo que... Negociamos que las dos cosas son cuestionables. Habilita que venga alguien y te diga, tú no vas a levantar la mano para decir mi futuro cuando tienes un problema con tu presente. No, pero que lo tiene que resolver él. Sobre el asunto, que yo creo que las dos perspectivas son interesantes, me parece que igual, de todas maneras, ya que ahora se instaló en este costadito el debate, que podría ser mucho más amplio, ¿verdad? Pero en todo caso, los gestos contradictorios, hipócritas, naturalmente que mucho... Primero, que todos somos, todos los hacemos constantemente, ¿verdad? El asunto que ya adquiere en una dimensión muy distinta cuando uno, entre otras cosas, se vuelve vocero, representante de la voluntad de otros, entre otras cosas y entre otros lugares, en el Congreso, en el Parlamento de la República. Y para salirme de este tema, todos, todos supimos durante muchos años que distintos legisladores una y otra vez se oponían a la despenalización del aborto cuando todos, en algunos casos, era hasta muy público de legisladores que habían pagado abortos en clínicas clandestinas para sus amantes o para alguno de sus hijos. Y eso lucía, obviamente, como una contradicción inadmisible. Lo que no significa que debe, por ese motivo, avalarse el chantaje. Pero eso se resuelve en las buenas democracias y en las buenas repúblicas con transparencia. Transparencia. Y cuando hay transparencia, no se necesita del chucuchucu y del chisme, porque hay transparencia. Volviendo al asunto y yéndome a algunos de los comentarios que Fernando decía, a propósito de que no es lo mismo y que aún dentro de la llamada diversidad sexual, justamente hay una gran diversidad, en el fondo, lo que marca las relaciones entre los seres humanos son las estructuras del poder. Y si nosotros no estamos dispuestos a ver eso desde ese lugar, vamos a terminar siendo lo peor que uno puede ser en la vida y es un cómplice o un cretino útil del poder en la medida que no lo integra. Si no está bien, ¿por qué defiende sus intereses? Bien. ¿Viste para qué hago este tipo de libros? Muy bien. Fue riquísimo, digamos, el intercambio, porque justamente muestra, de alguna manera, una cantidad de cosas que si uno no pone el tema arriba de la mesa, seguimos a la uruguaya, digamos, pateando la pelota para adelante y no discutiendo en caliente hoy, pero seguramente mañana, reflexionando lo mejor y tratando de transparentar, yo diría una sociedad que por distintas razones tiene ese reflejo de no hacer olas, tiene ese reflejo de barrer debajo de la alfombra, tiene ese reflejo muchas veces de esa doble condición. Por un lado, sostengo políticamente el discurso correcto a nivel social. Está bueno, el tema es que hoy el discurso correcto a nivel social ha virado bastante, ¿no? Claro, y es muy interesante cómo, digamos, se va desprendiendo en el libro eso. O sea, lo que se siente es que hoy lo que triunfó, el mayor triunfo de todos es que el discurso políticamente correcto hoy es no discriminar. Entonces, la pose, digamos, social, ciudadana en términos mayoritarios, es la de no discriminar. Lo que no quiere decir que en el fondo muchas personas lo quisieran hacer. O sea, terminó prevaleciendo la teoría de Gramsci. Claro, sí, sí, pero está muy bueno porque se es muy reflexivo y consciente de que no hay batalla ganada en el fondo si solo lo que se conquistó fue lo legal. ¿No? Es decir, si vos conquistaste lo legal, bueno, es un paso. Si conquistaste lo políticamente correcto, o sea, de que se instale como políticamente correcto, bueno, es otro paso. ¿Por qué? Porque, bueno, la persona gay, homosexual, lesbiana, transexual, bueno, no va a estar expuesta en la calle a una cantidad de cosas que estaba expuesta antes. Ahora, si eso no permea abajo, si eso no permea culturalmente en la sociedad, si uno no entiende de que son valores que tiene que adquirir la familia, yo tengo un concepto de familia que no se decodifica dependiendo de qué sexo tienen las personas, sino del amor. Entonces, si eso no permea, al final del día es una batalla ganada, pero que puede caerse dentro de 10 años, dentro de 15, dentro de 20, y puede haber retrocesos. El otro día asistí en el Comedy Bar, que hay actores... Monólogos, sí. Sí, stand-up, cosas muy divertidas. Y una parte... Hay un artista, un actor, un comediante, que en un momento dice... Siempre suelen ser los stand-upistas muy autorreferenciales, ¿no? Entonces, lo primero que dijo cuando empezó que era gay y que antes no salía del clóset, pero ahora sale del clóset y lo felicitan. ¿A mí por qué? Y por ser gay. Tampoco quiero eso. Y eso, de alguna manera, también me hizo pensar... Claro, los péndulos, ¿no? Y entonces, ¿cómo se termina transcribenzando lo que no es una virtud en sí misma? Ni para un lado, ni para el otro, ¿no? Alfredo. Ah, yo celebro que recuperamos al escritor. Porque yo, la verdad, creo que ha sido más exitoso. Nunca lo perdieron. No, pero... Ahora vas a tener más tiempo. Me parece que ha sido más exitoso. ¿Has sido más exitoso vos en tus libros? ¿Está? Que en tu actividad política. Tan simpático siempre, García. Pero, ¿sabes que yo te quiero igual? No, yo realmente... Yo creo que he leído todos los libros de Fernando y además a mí lo que me gusta es que se mete con esos temas que realmente son mezcabrosos. Aparte de tener muy buen marketing porque son realmente todo el mundo quiere saber. Se mete con lobbies y con cosas porque no solamente metiste con el lopo, los masones, los judíos, los milicos. Te mete... Está bárbaro. Te puedo dar varios puntas más después. Con los millonarios. Con los millonarios, claro. Ah, ¿cómo te gusta dar nombres y apellidos? Te quedan los NG. Te quedan varios temas para meterte interesantes que sé que vamos a contar con buenas cosas. A mí me parece muy sano que se desmistifique todo el tema de la diversidad. Ya algunos hablamos de esta agenda de derechos que se ha vuelto una especie de izquierda cosmética y hay factores de poder. Hay mucho lobby metido en todo esto y hay grupos que... Hay plata de por medio también y hay poder. Hay gente que ha trabajado de homosexual. Se ha recibido... Ha hecho carrera política en base a su homosexualidad y otros que hoy son los grandes defensores y ayer eran los represores absolutos. Hay un trasvase en izquierda y derecha pero quizás sobre todo en izquierda porque históricamente la izquierda era muy refractaria todo lo que sea homosexualidad, etc. Y hoy son parece que fueran los campeones de... Vos, mirá un poquito para atrás y... Entonces, que te metas con estos temas me parece bárbaro. ¿Hay nombres en el libro? Sí, sí. Del Frente Amplio. No, no pensás. Y eso que vos decís está en el libro. O sea, cómo el Frente Amplio y la izquierda uruguaya digamos, tuvo un cambio muy importante. Es decir, hay testimonios importantes de gente digamos, que militó en el Frente Amplio en distintos movimientos y que no sólo confiesa sino que cuenta, relata lo difícil que era ser homosexual en el Frente Amplio o en el Partido Comunista ni que hablar y en otros ámbitos del Frente Amplio y cómo eso fue cambiando. Y eso, en realidad yo creo que es un cambio positivo, ¿no? Es decir, muy positivo. Y el libro tiene una cantidad de otras aristas. Tú hablabas del Poder Rosa. Tengo uso de razón, yo escucho de que el Poder Rosa es la Cancillería y no sé cuánto. Exacto. Y una cantidad de rumores. Bueno, este tipo de libros lo que intenta es tratar de... Bueno, esta nación no es así porque antes se decía que San Inete era mazón. Hay que leer el libro. Hay que leer el libro. Entonces, bueno, es parte del objetivo del autor. Bien, muchas gracias. Y obviamente García lamentablemente va a tener que seguir bancando al político, así que nos tiene chance. Fernando Amado, muchas gracias por habernos acompañado. La máscara... Se aburrezó tanto que cree que solo desde una banca se hace política. La máscara tuve, la máscara tuviste. Sí, se habrá aburrezado. La máscara de la diversidad. Así se discula el libro de Fernando Amado. Muchas gracias por haber venido. Hacemos una pausa y ya volvemos con las elecciones finales. Y el sur será mejor que aprendas a vivir.